Me llevo a donde ella, quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero que la gente venga, que le llevo a donde ella. Más le quisiera que le cuente, que lo sufro, que me eche un gran col, señor. Más le quisiera que le cuente, que lo sufro, que me eche un gran col, no quiero que la gente venga, que lo sufro, que me eche un gran col, no quiero que la gente venga, que le llevo a donde ella. Que me eche un gran col, no quiero que la gente venga, que le llevo a donde ella. Por el contrario me burlé, de aquellas que la ves, su amor me arregló. La tuve de ella, tuve otra, yo nadie sentía la nota cuando dijo adiós. La tuve de ella, tuve otra, yo nadie sentía la nota cuando dijo adiós. La tuve de ella, tuve otra, yo nadie sentía la nota cuando dijo adiós. La tuve de ella, tuve otra, yo nadie sentía la nota cuando dijo adiós. La tuve de ella, tuve otra, yo nadie sentía la nota cuando dijo adiós. La tuve de ella, tuve otra, yo nadie sentía la nota cuando dijo adiós. La tuve de ella, tuve otra, yo nadie sentía la nota cuando dijo adiós. La tuve de ella, tuve otra, yo nadie sentía la nota cuando dijo adiós. La tuve de ella, tuve otra, yo nadie sentía la nota cuando dijo adiós. La tuve de ella, tuve otra, yo nadie sentía la nota cuando dijo adiós.